2 y 1 la cuenta ahora, se mira el pinche en el hombre, es out en segunda Batazo de línea para el right field, allá viene hacia adelante Juan Carlos Pérez, captura Buen contacto de Chris and I, dos out Right, fácil, fácil, fácil Retazo a la derecha en segunda base, buen fildeo de Hinoa, el disparo a primera, out Aprovecho